Amaya, ¿qué es la hierbita, mamá? Ami, Amaya. Mira, se paró. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, me gusta ya! Bueno, me gusta. ¡Mira la cara! ¿Cómo que no me gusta mucho? Lo estoy haciendo para que vaya, para quedar bien, pero como que todavía... ¡Y esa cara tan fea! ¡Y esa cara tan fea! Y se ha quedado porque uno le está haciendo a la vez como gracia. Después, cuando te despar y eso, para que toque la matita. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, qué lindo! ¡Vive! ¡Ay! ¡Camina! ¡Camina por la hierbita! Ten cuidado, yo ando de todas maneras. ¡No! ¡No, no va a poner la mamá! ¡No, no se está ahí como de... ...y el publer y el pelo y en internet. ¡Oh! ¡Ahhh! Si tú ves eso, Miguel, así, mira. Porque le puse todos los pies, seguro. ¡Mira, mira! ¡Esta es la cara abuelo! Está grabándola. No le gusta. Sin embargo, la arena, sí. El contacto, el primer contacto con la naturaleza, ay dios mírale la cara, mi hija, dios mío. Ahí sí se puede caer porque eso es un colchón. Mírale la cara, ay dios mío, pero qué feo. Así, mía, mía. Toca, toca la maticana. Ahí sí. Ahí sí, mía, mía. Qué payaso, ay dios mío, hace igual que emparece. Nada más. Múmi. Múmi. Tatea tenco, Joan, con las omigas. Sí, tú, mira. Mamá, ya. ¿Ya? ¿Ya? No, chico, no, 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 mira, 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 no, 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 yo, no. Me da miedo que esté aquí, mamá. No, 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 ese, ese, que es como a principales. Ay, papi, ay. Mirá, abuelo, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. ¡Pum, pum, pum! ¡Ele viste en el piso! ¡Pie, pie, pie! No, chico, no, Joan, no, no. ¡Ay, Dios mío! Pero como ya saben que eso no les gusta. No, no les gusta... Sí, pero mira la expresión. Pero la expresión. ¡Adiós! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy a tocar la mata, Joan! ¡Se cayó! ¡Se acabó!